Potencias del Reino, colocados bajo mi pie izquierdo, y en mi mano derecha, gloria y eternidad. Tocad mis dos hombros y llevadme por las vías de la victoria. Misericordia y justicia, ser el equilibrio y el esplendor de mi vida. Inteligencia y saber, dadle corona. Espíritu de Malkuth, conducirme en las dos colunas sobre las cuales se apoya todo el edificio del Templo. Ángeles de Nechaz y de Józ, avianzadme sobre la piedra pública de Chesóz. Oh, Gedulael, oh, Jeburael, oh, Tigreel, vine a él, ser mi amor, ruacho a él, ser mi luz, ser lo que tú eres y lo que tú seas. Oh, qué interdíe. Enoí, asistirme en nombre de Chabay. Ser mi, ser mi fuerza en nombre de Adonai. Vení, Enoí, ser mi hermano en nombre del Hijo y por las virtudes de Chabay. Enoí, combatir por mí en nombre del Tetragramantón. Malachí, protegerme en nombre de Yohé, Paué. Corazín, depurar mi amor en nombre de Loaj. Asmarín, iluminadme con los extrendores de Loí y de Chechina. Aralín, obrad, opaní, girad y resplandecer. Chababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababagegabababab ¡Gracias!